Este domingo, la lucha contra el cáncer es desgarradora. No tengo ni 27 años, ¿por qué a mí? Cada que me miro al espejo, veo esto. Me siento completamente frágil. Y para superar cada proceso, se necesitará mucha fuerza. Tengo miedo. Lo que callamos las mujeres. Capítulo de estreno. Domingo. Azteca 1.